¡Suscríbete al canal! Pero antes, claro, antes iba subiendo vídeos y algunos días hacía directos, entonces, claro, pues como no siempre hacía directo, pues yo me ponía a hacer otras cosas, ¿no? Y a lo mejor, un rato antes del directo decía, uy, hoy hago directo. ¿Qué pasó ese día que estaba jugando al charter? Y claro, no me di cuenta de, uy, que empecé directo. Ahí estuvo el problema. Quiero en dos jornadas, vamos a hacer un repasito a la liga. ¿Quieres que habrá quinta entrega? Sí, yo creo que va a haber un charter 5 en PlayStation 5, sí. Yo creo que sí. Repasito a la liga, a la vez, último plasificado, 18.21 para el Sporting, 22 para el Real Valladolid, 26 para el Real Betis Balompié, que suma 4 más que el Valladolid. A falta de 6 por jugar, el Betis está casi salvado. El Sporting es el próximo rival del Barça. El Sporting es el próximo rival del Barça. Un Sporting que no está descendido, pero casi. Por arriba, zona Champions, zona Europa. El Eibar suma 60 puntos. El Athletic Club ya no se puede meter en Europa. Sí lo puede hacer el Eibar, que suma 60 puntos a 3 el Sevilla 7. Getafe suma 69 en sexta posición. 70 para la Real Sociedad. Quinta posición, 72 el Valencia. Real Sociedad y Valencia, incluso Getafe, se están jugando todavía una plaza Champions, la cuarta. Atlético es tercero en 81. Ya prácticamente fuera de la lucha por la liga. 85 suma 1, otros 86 suma el Barça. Estos son los números de esta liga. ¿Y cómo está la situación? Nosotros nos enfrentamos a Valladolid, que está casi descendido. El Barça se enfrenta al Sporting, que está casi descendido. El Atlético se enfrenta en casa al Getafe. Y en la última jornada, el Barça se enfrentará en casa al Levante, nosotros a la Real Sociedad. Y el Atlético al Athletic Club en San Mames. Esto está muy difícil, chicos. Estamos... Está muy difícil. Está muy difícil, pero hemos ganado el WESCA antes. Hemos goleado, hemos hecho un buen partido. Ahora tengo que enfrentarnos a un Valladolid que está casi descendido. Y solo nos queda ganar y esperar. Es que no nos queda otra. Ganar y esperar. ¿Te acuerdas cuando casi te atoras con una sandía en pleno directo el año pasado? No. Yo, de verdad. Hay cosas que voy olvidando, eh. No, no recuerdo eso. Una sandía. Yo comiendo sandía en un directo. Es que... Hay que decir que este último año, ¿no? Hace ya prácticamente un año. Desde que nos confinaron. Es que, en este último año, yo he vivido... He vivido cinco años. Yo mentalmente he vivido cinco años. Desde que nos confinaron. Hasta el día de hoy. Ha pasado un año, ¿no? De vida. Yo mentalmente he vivido cinco años, tío. Mentalmente he vivido cinco años, tío. Es una locura, de verdad. Todo por lo que he pasado en apenas un año, tío. Oye, ¿qué estamos haciendo, tío? ¿Qué haces? ¿Odegar de dónde se va la barra, tío? Estamos llegando. Ojalá el ha tenido. No, no marcamos, eh. Para la recuperación de Varane. Ojo, bendí. Y paraba el verde. ¿Qué tapón le ha hecho el defensa? A ver, no empecemos, eh. No empecemos porque estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Pero no hay gol, eh. No empecemos a liarla, que no me apetece. Bien, bendí. Apeco no, Odegar. Odegar para Haaland, 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 Haaland. De nuevo para Odegar. Gol. Ok. Vaisandia fue reemplazado por Vaya Tum. Pues sí, pues sí. Va a haber quedado Martin Odegar. Nosotros estamos cumpliendo. Queda que cumpla el Sporting. Queda que cumpla el Sporting, tío. Un empate, de verdad. Solo un empate. Solo un empate, tío. Solo un empate. Que balón de Mbappé para Tren. Este con Odegar. Mbappé de nuevo con Odegar. Martin Odegar que hace el segundo gol. Ahí está a 0-2. Pero nosotros ya hemos cumplido con lo nuestro. No puedo ver cómo va el Sporting Barça. Pero ojalá que no haya marcado el Barça. Estamos creyendo en un imposible. Estamos creyendo en un imposible. Que es que el Barça no gane al Sporting. Es el último clasificado. O penúltimo clasificado. Estamos creyendo en un imposible. José Balón largo de Mendy para Rodrigo. Valverde con Casemiro. Balón para Rodrigo. De nuevo Casemiro dentro del área. Odegar salvó. Ledesma volvió a salvar el defensa. Y es córner. Sporting 0-Barça 15. No creo que 15. Pero. Pero varios goles sí. También recuerdo cuando olvidó quitar el reggaetón. Y iniciaron un directo. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Y de hecho el directo. Quedó con la música de fondo. Pero se escuchaba tan bajo. Que ni me saltó copyright ni nada. Porque estaba muy muy bajo. Hat-trick de Odegar. Bueno. Odegar en este partido ha decidido. Tirar del equipo y decir. Oye estoy aquí. Antes un hat-trick de Mbappé. Pues ahora un hat-trick mío. Hat-trick de Martin Odegar. Porque a Odegar le apetece ganar esta liga. Odegar quiere ganar esta liga. Y Odegar sabe que es muy difícil. Que el Sporting le quita puntos al Barça. Pero. Pero a Odegar confía. Todos somos Odegar. Todos con la mentalidad de Odegar. Por favor. Todos con la mentalidad de Martin Odegar. Liderando el equipo en este partido. Como nunca. Sí. Martín yo quiero seguir ahí. Por supuesto. Por supuesto. Y que al final. Yo no creo que. Aunque no ganemos la liga. Aunque esta temporada solo ganemos la copa. Es que. ¿Qué revolución vamos a hacer? Si tenemos los mejores jugadores. Es que. No hay revolución posible para este equipo. Puede salir Ollar Zaval. Vale. Puede salir Ollar Zaval. Sí. Por supuesto. Y ya. Puede salir Ollar Zaval. Y ya. Y dejar de contar. Bueno. Ollar Zaval otra vez arriba. ¿Hará algo? No lo sé. No lo sé. Pero yo lo saco arriba. Y voy a sacar a Renato. Adelantando la posición de. Fede Valverde. Ollar Zaval mayor que Odegar. Vamos a ver. Espero que eso sea. Una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma de nuestro amigo Franco Banegas. Que está poniendo a Ollar Zaval por delante de Odegar. Ya se miro. Valor Largo para Tren. ¿Va a llegar? No va a llegar. Y quedan apenas 12 minutos para el final de este partido. Y para llegar a la última jornada de Liga. Sobre todo. Ver el resultado del Barça en esta jornada. Es la liga más disputada. Y es. Y si la perdemos será la liga de la simulación rápida. Y hay que decirlo. Y no pasa nada por decirlo. Si no ganamos esta liga. Recordaremos esta liga como la liga de la simulación rápida. La liga de la Almería. La liga del Levante. Del Alavés. Dos Osuna. Así es como recordaremos esta liga si la perdemos. Valverde. Valverde. El partido hace el cuarto. Sentencia partido. Bueno. Sentencia partido no. Estaba más que sentenciado. Pero finiquita. El partido. Pues chicos. 11 tiros. 8 oportunidades. Y. Empata 2. Empata 2. Chicos. 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 El Barça ha empatado contra el Sporting. De verdad. Un aplauso para el Sporting. De verdad. Un aplauso para el Sporting. Por favor. Por favor. El Sporting. El Sporting. Os llevo aquí. Esporting por favor chicos. 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 Desde el Sporting. Del Sporting desde chiquitito. Chicos. 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 El Sporting. Chicos. Que no tengo agua chicos. Me duele la garganta ya. Chicos. El Sporting. Chicos. Un Sporting en descenso. Empata al Barça. Chicos. El Sporting que ha descendido. Pero ha empatado al Barça. El Sporting. De verdad. Que grande el Sporting tío. Que grande el Sporting tío. Que grande el Sporting tío. Chicos. La liga de la simulación rápida. Puede ser nuestra. La liga. De la simulación rápida. Puede ser nuestra. No hay que liarla. El Sporting desciende. El Sporting ha descendido. Al Sporting este empate. No le ha valido de nada. Pero se ha cargado la liga del Barça. El Sporting. Se ha cargado la liga del Barça. Se ha cargado el Sporting la liga del Barça. Agradezco que me hayas escuchado. Y me hayas dejado salir ahora a jugar. Que estoy en racha. Pero que racha, Miquel. Pero que racha, Miquel. Pero que racha, Miquel. ¿De qué me estás hablando, Miquel? Anda, Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, mira. Ni vas a jugar, Miquel. Ni vas a jugar, Miquel. No te quiero ver jugando el último partido. Miquel. No te quiero ver jugando el último partido. No me apetece verte jugar, Miquel. No me apetece. Me apetece verte. River ha vendido Es uno menos Uno menos de los que es hora Donación al Sporting como con el Salford Pues mira, si tenemos que hacer una donación La haremos al Sporting La haremos al Sporting Antes el partido Me gustaría saber Si el Barça sigue vivo en la Champions Porque los del Barça Muy creciditos Que si te echo de la Champions Que si te gano en Liga Que si después te empato a cero Sin tirar ni una vez Pero El Barça en la Copa del Rey No ha ganado El Barça en la Champions Tampoco ha ganado Se lo ha cargado el Elton de Berlín El Elton de Berlín El Elton de Berlín El Elton de Berlín Vengándonos en la Champions Verdad Increíble Mira pues el Barça El Barça El Barça de El Barça de Te elimino En Champions El Barça de Te gano un partido de ida Te empato a cero en la vuelta Sin tirar El Barça de De que no ha jugado la Copa El Barça está a punto de quedarse Sin ganar ningún título El Barça Chicos Puede quedarse sin títulos Vale Campeón De la Liga Os pongo predicción Por un lado El Real Madrid A ver No Vamos a ponerlo de otra forma Seremos campeones Vamos a ponerlo de otra forma Vamos a ponerlo de otra forma Seremos campeones De la Liga Si Si Somos los mejores No Pecho frío History Chicos Predicción La tenis ya Seremos campeones De la Liga Si Somos los mejores No Haremos Pecho frío Histórico Tenis ahí predicción ya en el chat Y Sin más dilación Yo no voy a cambiar nada No voy a cambiar absolutamente nada La Liga en juego En el Bernabéu Real Madrid Real Sociedad No hagamos el pecho frío Hemos funcionado muy bien Con esta forma Muy bien con esta forma Es el momento De Dar la cara O de ganar antes al liderado Mbappé antes al liderado Quizás el momento de Haaland Quizás el momento de Rodrigo Goez No sé de quién es el momento Me da igual Como si Marcamos un gol Pero hay que ganar el partido Hay que ganar este partido Vuelve la bola Mbappé Con Valverde Rodrigo Bando para Casemiro Valverde De nuevo Rodrigo Goez Ojo Rodrigo Buscaba a Valverde No lo consigue Sigue Rodrigo Con Casemiro Casemiro Balón para Mbappé Dentro del área Mbappé 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 Casemiro Rodrigo Salva Bernardoni Para la Real Sociedad Torner de tren Va a sacar la defensa de la Real Comprar a Mendy Mundi Réndale Sandrano Balón para Valverde Bando para Mendy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va Y se queda sin espacio Saca de Banda Juega Rodrigo Con Valverde Valverde Con Rodrigo de nuevo A través Valverde Balón para Bodega Dentro del área Con Mbappé La defensa Tío Ya empezamos a tapar tiros Ya empezamos a tapar tiros Eso no me gusta Eso no me gusta A ver Compramos Delic El largo Si podemos evitar eso Delic Si podemos evitar eso Mejor A ver Han comprado a Mbappé ¿A dónde Mendy? Espacio para Rodrigo Fuera de juego Recompramos otra vez La Real que no la huele La Real que no la huele Aquí ha perdido Rodrigo Poder pase de Mbappé Que no ha sido Demasiado bueno Vamos a ver ese balón Vale Recupera a Trent Y juego que juega la Real La Real también sabe jugar Ojo Vamos a ver Hay que recuperar Hay que recuperar este balón Cuidado Ojo a la Real Viene Odega Odega con Casemiro Balón para Valverde Valverde abriendo para Haaland Casemiro Busca a Trent Ojo Trent Que va a llegar Línea de fondo No pone el centro No sé por qué no lo ha puesto Trent Ahora sí pone el centro Balón para Rodrigo Dentro de la área Le cae el balón a Haaland 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 Rejo Juega real 139 de la primera parte Se nos va el tiempo Y todo se nos va el tiempo De la primera parte Ojo su balón David Silva Tapa de Ligue Ojo a Mendy Con Casemiro Casemiro Balón para Odega Ojo a Odega Ojo a Odega Balón para Haaland Gol de Haaland Minuto 45 del partido Marca Erling Brau Haaland Y nos ponemos por delante De este partido De la red de la sociedad Ojo porque estamos a 45 minutos De ser campeones De liga La liga más difícil De toda la serie Por favor Dejadme Dejadme que tome aire Un poquito de aire Al descanso Metele una charla al equipo Estilo Cizu Vale Guarda clip Sabores Hemos luchado Muy duro por esto Son 38 jornadas Estamos a 45 minutos De ser campeones Estamos siendo mejores que ellos Hemos marcado un gol Manteremos resultado Eh Sin tonterías Vale Sin tonterías Laterales No subáis Laterales No subáis No subáis No subáis No quiero que nos llevan en la espalda Ni una sola vez Casemiro No tenía puesta atrás Ahora si Casemiro Quédate atrás Fijo Sin moverte Estático Y cortando Todo lo que pase por ahí Arriba Mbappé Alan Movimientos rápidos Y sin más No hay más que decir No hay más que decir Vamos a morir La segunda parte Por la segunda parte Y a por la liga A por la segunda parte Y a por la liga Vamos eh Vamos que esto Nos lo llevamos No pasa No pasa No pasa No pasa ahí eh No pasa Tiene que retroceder Tiene que retroceder No pasa No pasa ¿Qué ha pasado? No, no, no No pueden No pueden No pueden Están ahí Están ahí Qué perda tipo Qué perda tipo Llevan 10 minutos ahí perdidos Son 45 Han perdido 10 ahí Por mí perfecto Ojo que salimos a la contra Ojo como salimos Valverde Hemos perdido la sorpresa ahí eh Recupera a Bendy Que toca para Haaland Haaland Con Odegaard Odegaard Soy bonillo en segundo Gol Vamos tío Gol de Odegaard tío Gol de Odegaard tío Gol De Odegaard Chicos 2 a 0 Los noruegos aparecen Los noruegos aparecen chicos Mis noruegos Chicos Los noruegos Los noruegos aparecen eh Los noruegos nos van a hacer Nos van a hacer campeones Qué sufrimiento de liga Qué liga más difícil El factor emoción que apareció Que tuvimos ahí Un montón de resultados malísimos En la simulación rápida Cómo hemos conseguido levantarnos de eso Cómo hemos cambiado de repente el esquema Ha aparecido el Sporting penúltima jornada Ya ha descendido prácticamente Para empatar al Barça Y dejarlo sin liga Increíble lo que hemos vivido hoy Completamente increíble Lo que hemos vivido en el día de hoy Cuando parecía que esta temporada iba a ser La peor Ganando solo la Copa del Rey El equipo se levanta Ganamos al Sevilla Ganamos al Villarreal Y vamos a ganar en esta última jornada A la Real Sociedad Tres victorias Importantísimas Que están a punto de hacernos campeones Juega Haaland dentro del área Haaland, Haaland, Haaland Vamos a ver No consigue sacar el disparo Pero esto chicos se va a acabar Voy a enroer ahora a ver de la celebración Y mucho, mucha parte de esta liga Es el Sporting Mucho de esta liga Es gracias al Sporting Y a ese empate Contra el Barça En la penúltima jornada de la liga Va a pitar el árbitro Recupera Casemiro Y ahora sí Va a pitar el árbitro Final de partido Somos campeones de la liga Una temporada Más En la última jornada Sufriendo hasta el final Subamos al final Si no me equivoco 91 puntos Y de verdad Con nuestros noruegos Somos campeones Tío Qué sufrimiento Qué difícil ha sido la temporada Y al final Acabamos con doble T Nos vamos a Cibeles Pues claro que nos vamos a Cibeles Nos vamos a Cibeles Por supuesto que nos vamos a Cibeles Uff Mira que Mira que después de Después de la derrota Contra el Valencia De no ganar al Barça En el enfrentamiento directo Después de que el Barça Ganase al Atlético de Bilbao El Atlético Pensaba que la liga estaba perdida Y ya era imposible Que el Barça se dejase puntos Ya ha llegado el Sporting Tío Ha llegado el Sporting Y nos lo ha puesto En bandeja Baca se vio Último jugador en subir ahí En aparecer Para coger La liga Ver la copa El trofeo Y levantarlo Al cielo de Madrid Somos Chicos Campeones De la liga española Somos campeones De la liga de Santander Una temporada más Temporada Difícil Rara Con ese tramo Ese tramo desastroso Y Y con un equipo Que con el cambio de esquema Se ha levantado El equipo con el cambio de esquema Se ha levantado Y diría que Este cambio Puede llegar a tener Continuidad Veremos Si lo tiene finalmente o no Los jugadores que celebran Su reterreno de juego Tampoco vamos a ver La celebración completa Pero chicos Esto ha sido Esto ha sido increíble El Barça que ha goleado El Sporting que ha perdido En la última jornada Y el Barça Ese Barça Al que Hemos ganado Un partido De cuatro Acaba la temporada Sin títulos Y nosotros Acabamos con un doblete Liga y Copa Por mucho que Nos hayan eliminado La Champions El Barça No ha ganado La Champions Si el Barça Hubiese ganado La Champions Mira Pero el Barça No ha ganado La Champions No sé si le ha ganado Alerta Si le ha ganado Atlético de Madrid Ahora lo veremos Pero nosotros Nos hemos llevado Esta Liga Santa Almera 91 puntos Por 90 Del Barça Tres derrotas Una contra el Almería Otra contra el Barça Otra contra el Valencia La del Valencia De aquella manera La del Almería En simulación rápida La del Barça Porque 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 no gana el Barça Ya está Y los empates Bueno ya habéis visto Que eran los siete empates Empates muy raros De simulación rápida De Alavés O Sasuna No sé qué Cosas que en condiciones normales No deberían haber pasado Por abajo Alavés Sporting Mayores Son los que descienden Por arriba El Sevilla Que va en sextima posición El Eibar No consigue saltar La sextima plaza Que tan fe acaba Sexto Reasociado en quinta posición Valencia Será el equipo Que compita En la Champions Atlético de Madrid Sumo 87.90 Al Barça 91 Nosotros En Champions Ya hemos visto la final Erta Atlético de Madrid Aquí el Europa League Hay acción No hay ningún español Que juegue el Europa League Que pueda jugar Champions también Y por aquí 25 de mayo Se juega la final Así que avanzo Un momento Detén Detén Avanzamos hasta el 26 Para ver quién ha ganado La Champions ¿Os imagináis Al Alerta Ganando la Champions? Pues podría ser Podría ser La convocatoria de la selección Voy a llevarme a Rey Long Que creo que lo dejé fuera Porque estaba Lesionado Creo recordar Me tengo que llevar también A Pau Torres ¿No? Espérate Porque yo estoy viendo aquí Espérate Porque estoy viendo aquí Tres laterales y izquierdos Aquí hay Aquí hay uno que me está sobrando ¿Eh? Kukureya sé que me lo llevo También como atacante Pero Me sobra un lateral Y me falta Un central No sé si me sobra Marco Kukureya O Gaya No, Gaya ¿Qué edad tienes? 28 Tampoco está mayor Gaya Bueno, me llevo a Pau Torres Voy a dejar a Gaya fuera Lo siento, Gaya Te quedas fuera Porque se ha reglado Que va a ser el titular Y esta Kukureya Que se me equipe Ya está Y por aquí Tampoco quiero Mucho con esto, tío Yo creo que la convocatoria No voy a cambiarla Voy a seguir convocándola Con la selección Aunque en Madrid no rinda Sigue siendo jugador español Con más valoración Y el resto Nada Lo que veníamos trayendo En las últimas convocatorias Ok, tío Ahora ofertas y eso Por favor Ahora la típica De los juveniles Que se quieren ir Vicente González Pues mira, Vicente González Si te quieres ir, te vas Y el otro Salvador Aguirre Salvador Aguirre Si te quieres ir, te vas Francisco Castro No sé quién eres El Boavista te quiere fichar Billón 300 Que suba Millón y medio Y Y te vas Millón y medio Y te vas El señor Francisco Castro Y ahora, por favor Me dejáis ver Quién es el campeón De la Champions Por favor Permitidme ver Quién es el campeón De la Champions Si ha ganado alerta ¿O no? Cucurilla juega arriba Sí, sé que lo meto arriba También Ya, ya, ya veremos Ya veremos, tío Ya veremos ¿Qué ha pasado aquí? El campeón de la Champions ¿Qué ha pasado aquí los es? No, no El Atlético No ¿A quién le importa el Atlético, tío? Todos queríamos ver al extra campeón de la Champions Bueno, el Everton gana la Europa En la temporada ¿Mundiales esto? No, Eurocopa, ¿no? Eurocopa Tendremos Eurocopa En el próximo directo Así que ya en el próximo directo Nos encargaremos Del cambio de temporada Y todo eso Simplemente Para despedir Vamos a ver Las estadísticas de la temporada Como siempre hacemos Y con eso Pues dejaremos El directo de hoy por aquí, ¿vale? Vamos a ir viendo por aquí Números de la temporada Cuatro derrotas Nueve empates Es que nueve empates, tío Mira, siete empates tuvimos ahí Ocho, nueve Bueno, esta fue la primera temporada Que fue bastante mala Siete, tres en la segunda La pasada temporada Solo fueron tres empates Y tres derrotas En este cambio Cuatro derrotas Una derrota más Pero nueve empates, tío En cuanto a títulos Supercopa Europa Supercopa de España Copa y Liga En Champions hemos caído Un cuarto contra el Barça Una pena Me he llevado el premio De un manager del año Y ahí veis Mayor traspaso Ha sido el fichajero Ya alzaba al 100 millones De excepción absoluta La mayor venta Luka Jovic 160 goles a favor Más de dos por partido Sin llegar a tres Y 33 goles en contra Más o menos Es un poco más de 0-5 Esos son los números De esta temporada En cuanto al equipo en general Veamos los individuales De nuestros jugadores Primero es la parte de desarrollo A ver Que podemos ver por aquí Cositas interesantes Vendí 91 Cucurillo ha subido Un par de puntos Pau Torres Militao Varane sube De Ligue Alexander Arnold Tomillasu recién llegado Casemiro Sus 32 años Sube 94 de media No sé dónde va a acabar Valverde tiene ya 93 Odebert también 93 Reiner ha subido 4 Cubo ha subido otros 3 Está en 89 Rodrigo ha subido otros 3 Está en 91 ya Wabangituka Bueno no ha tenido mucha importancia Wabangituka en este tramo final Hay que decirlo Pero ahí está Vinicius no ha crecido Vinicius está estancado Le vamos a tener que hacer Un cambio de posición a delantero Mbappé ha subido a 95 En esta temporada Oyarzabal Bueno Oyarzabal Ahora veremos número 2 Oyarzabal Pero Bastante lamentable Bernardo Silva Que se ha quedado en plantilla También ha seguido subiendo Haaland se ha plantado a 94 Y Claeson Mirad Riyan de Ibra En 76 ya Bueno eso es lo que nos ha dejado La temporada En cuanto a Tío por favor Me gustaría no ver Los datos de los jugadores Gracias Esos son los números De nuestros jugadores En cuanto a Subidas de media y tal Y aquí ahora Las estadísticas individuales Porto 36 partidas a 0 En 55 partidos 26 en 36 partidos de liga 5 en 9 De champions Una en supercopa de Europa En el único partido que ha jugado Y una en la copa también Looney Bueno no ha llegado a los 10 partidos Pero ahí está 5 porterías a 0 Mendí un gol 4 asistencias En 53 partidos Fucurilla no ha aportado En el aspecto goleador Pau Torres Que ha marcado un gol Mucho tiempo lesionado Pau Torres Solo 12 partidos jugados 25 para Militar Con sus 2 asistencias 49 Rafael Baran Que ha marcado goles 50 matas de liga Un gol Y una asistencia Y por aquí Alexander Arnold 49 partidos ha jugado Ha marcado un gol Y ha dado 7 asistencias De gol Tomiyasu Una asistencia En sus 14 encuentros 14 Asistencias Y 4 goles Para Casemiro En sus 54 partidos Casemiro Capitán Absoluto De este equipo Camaminga ha marcado un gol 28 partidos han jugado Camaminga Son bastantes Valverde 21 goles 17 asistencias Increíble Valverde 38 En suma De goles y asistencias Increíble Fede Valverde Uno de los máximos goleadores Seguramente Ahora Veremos en detalle Renato ha marcado un golito Odegaard 20-22 Muy parecido a Valverde Que decíamos Valverde 38 Odegaard 42 Odegaard incluso Más que Valverde Con esos 20 goles Que ha marcado Esas 22 asistencias 9-7 para Reynier Muy buenos números De Reynier 16 En la suma Global Para un jugador Que por primera vez Estaba en la plantilla Que empezó con 80 de media Y que oye Pues ha dejado unos números Yo creo muy buenos 6-10 Cubo Menor cubo Que la pasada temporada Menor cubo Que la pasada temporada Mismos números Que Reynier Con 20 partidos menos Prácticamente Con 25 partidos menos Es que verdad Que cubo Manda derecha Está muy desaprovechado Después cuando ha jugado Mediabunda No ha tenido La importancia De la pasada temporada Temporada Para mi decepcionante De cubo Aunque ha tenido Un crecimiento De más 3 y tal Pero decepcionante Rodrigo ha marcado 12 goles La copa ha sido Su competición 8 goles en copa Para Rodrigo Goez Inconsistencia también Juan Mangituc Ha dejado un par de goles No ha jugado demasiado No se le puede pedir mucho más 26 goles Para Kylian Mbappé Que en este tramo final Jugando como delantero Ha marcado más Ha participado más En contagol 9 asistencias Y por último Haaland Que ya hemos visto antes Bueno no Ollarzabal 6-10 6-10 Ollarzabal Misma aportación Que Reynier Es que Reynier Ha marcado 9 goles Reynier ha marcado 9 goles Y Ollarzabal 6 Misma aportación Ollarzabal Que cubo Misma aportación Que Reynier Ollarzabal Está señaladísimo Para salir del equipo Bueno 6-10 Pero es que 2 goles y 2 asistencias Son en pretemporada En fin Bernardo Silva Se ha quedado en plantilla Porque no conseguí venderlo Y ha hecho 6 Ha hecho 6 Entre goles y asistencias En partidos oficiales Todos En 7 partidos En 7 partidos Participación en 6 goles De Bernardo Silva Casi al nivel De Ollarzabal Y por último Tenemos a Haaland Que ha marcado 42 goles Máximo goleador Del equipo en Liga Máximo goleador Del equipo en la Champions 15 asistencias En Liga No sé si máximo Asistente en Liga Podría ser perfectamente 7 asistencias También en la Champions League 25 asistencias Para Haaland 42 goles Participación En 67 goles Bueno Que os digo Que os digo de Haaland Que os digo de Haaland Que no sepáis A estas alturas En fin chicos Esto es lo que nos ha dejado Esta cuarta temporada Esta temporada 2023-2024 Que ha acabado con un doblete Liga-Copa La Champions Excepcionante La eliminación Pero competiremos La próxima temporada Por más Por supuesto Siguiente directo Será la semana que viene Y será Hola Eurocopa 2024 Para la selección española Yo de ese equipo me despido Espero Que os haya gustado Mucho este Directo Creo que ha sido Uno de los mejores directos De esta serie Y sin más chicos Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Que nos vemos En la próxima cracks Adiós